Hola a todos, soy Simona, la hija de Cándida. La semana pasada hicimos la segunda página del álbum Shabby Romantic Kit, hecho con el kit de papel de mi madre. Vosotros podéis comprarlo en su negocio online y buscáis el link en la descripción del vídeo. Como podéis ver, hemos hecho la primera página y la segunda. Mientras hoy vamos a hacer la tercera página con las flores azul. Estas dos son las... La primera página hecha con las flores rojas, la segunda con el papel verde. Estos. Y hoy vamos a hacer la tercera con las flores azul. Y con estas cartas. Vamos a verla en poco tiempo. Perfecto. Estas son las cartas que vamos a utilizar hoy. Si queréis podéis ver los otros vídeos en el canal de YouTube. Y ahora vamos a ver cómo hacer la tercera página. Empezamos. Ya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.